El viernes, por primera vez, la saga al completo en versión extendida en un solo día. A las 3 y cuarto El Hobbit, un viaje inesperado. A las 6 y media El Hobbit, la desolación de Smog. Y a las 10 El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, en Neox.